Hola, hola mi gente, buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Gracias por sus saludos, por sus mensajes, gracias por ver mis videos y por suscribirse a mi canal. Pues el día de hoy quiero compartirles la compra que hice en Alcibía de esta semana. Pues para mí fue una muy muy buena oferta, pude comprar muchos productos y a buen precio. Pues quiero explicarles la primera transacción que hice fue pues la de las pastas colgate. Pues estaban prácticamente gratis. Algunas personas no pagaron nada, pues tenían tal vez cupones de la caja roja. Pues yo nomás rolé un ICB de 2 dólares y también me salió buen precio. Entonces estaba la compra de las pastas que decías compras 2 a 2.99 y te devuelven un ICB de 1 dólar. La podías hacer dos veces, entonces mi compra estuvo así. Ok, el cupón que salió esta semana era de 2 dólares por cada una. Y pues entonces así fue como yo la compré y al final nomás pagué 40 centavos. Nomás rolé un ICB. Y al final me quedé con mis 2 dólares de Néstor Bout que la os usé en la siguiente compra. Mi siguiente compra fue la de los Shampoo L'Oreal que decías compras 2 por 8 y te devuelven 2 dólares. Había cupón de 4 dólares que salió en el periódico de esta semana. Entonces nomás rolé mis ICB de 2 dólares y usé el cupón de 4 y también la caja roja me había dado 2 dólares en la compra de 6 en Shampoo. Entonces al final solo pagué 41 centavos por mis 2 botes de Shampoo L'Oreal que fueron estos. Entonces estaban a muy buen precio, ¿verdad? Bueno, pues la siguiente compra que hice fue la de las pastas Colgate. También estaban a buen precio. Salía un cupón de 2 dólares por cada cepillo, perdón. Entonces nomás rolé otros 2 dólares del ICB que recibí de los Shampoo L'Oreal. Entonces al final solo pagué 2 dólares con 52 centavos por los 12 píos. Entonces también me hacen una muy buena oferta pues estar a buen precio, ¿verdad? Entonces mi siguiente compra fue esta, la de los productos que dices gastas, compras 30 y te devuelven 10 dólares. Y puedes mezclar el papel, las toallas, el jabón, los Kleenex. Entonces mi compra fue tuas, sí. Yo tenía 10 dólares que me dio la caja roja en la compra de 40. Me descontaban 10 dólares sin comprar 40 dólares en producto o más. Entonces yo uní la compra que fue de los jabón. Yo compré 2 botes de Little Snagger, que fueron estos. Compré 2, compré 2 botes de jabón, all de estos. Y compré 2 paquetes de papel Scott de Milhojas. Compré 1 paquete de toallas de Scott. Entonces también compré los All Made, fueron estos. Compré nada más 3. Y me regalaron las 3 máscaras que decía el cupón que comprabas cualquier producto de All Made y te regalaban estas. Entonces mi oferta estuvo de esta manera. Ok, yo utilicé... En todos estos productos eran como 80 dólares y algo. Yo utilicé los cupones manufactureros del papel de 75 centavos por cada uno. Los 2 dólares por los 2 jabones. Que eran 4 dólares, pues eran 2 veces los jabones eran 4. Entonces eran 2 dólares por cada 2 jabones. Entonces el del papel de Scott de las toallas también tenía el cupón que era el de las máscaras. Pues una me costó 8.79, la otra 9.29 y la otra 9.29. Entonces ahí hacían las 3 que me descontaban por comprar los All Made. Ok, también utilicé un ICB de 1 dólar. Uno de 2. El de 5 dólares que tenía del Club de la Belleza también lo rolé. Y también tenía un cupón de CVS que me había dado 5 dólares más los 10 dólares que les estoy diciendo que tenía 10 dólares en la compra de 40. Ahí está. Y tenía 2 dólares de la caja roja que decía 2 en compra de 10 en jabón. Y también utilicé 2 dólares en 11 en papel de baño que también me dio la caja roja. Pues para no hacerles muy largo el cuento, al final vine a pagar 9.69 malas taxas. Solo pagué 13.29 por una compra de más de 80 dólares. Que la verdad me fue muy muy bien. Para mí estuvo muy muy buena mi compra. Todas las personas ahorramos de manera diferente, ¿verdad? Dependiendo de los cupones y de los ICB que tengamos. Y me quedé con mis 9 dólares de los All Made. Y los 10 dólares que me dieron por la compra de la oferta de 30 dólares que te volvían 10. Lo cual los utilicé en otra compra que fue esta. Esta compra es la de los productos de comida que decían compras. 20 dólares en productos de estos. Y yo nomás compré sopas del progreso. Yo compré, estaban 5 sopas por 9 dólares. Entonces si la compraba 10 sopas eran 18. Entonces compré 10 más 2 así individuales. Entonces tenía los cupones de 50 centavos. En la compra de 2 sopas. Y también utilicé, aquí está. La caja roja me había dado un dólar de descuento en las sopas. Y también tenía otro anteriormente. Entonces ahí eran menos 2 dólares. Y roleo un ICB de 10. Y los cupones de 50 centavos por cada 2 sopas. Entonces al final yo pagué nomás 7 dólares con 4 centavos en la compra de 12 sopas el progreso. Entonces me quedaron a muy muy buen precio. Pues si ustedes dividen 12 sopas entre 7, 12 entre 7 dólares, punto 0, 4. Y me quedan a un, perdón, son 12 sopas entre 7, punto 0, 4. Me quedan a 70 centavos cada sopa. Lo cual hace una muy buena oferta también, ¿verdad? Y me quedé con mis 10 dólares que decía que te devolvían en la compra de 20 en producto de comida, ¿verdad? Bueno, pues esta fue mi oferta en, yo tengo dos tarjetas del CVS. Entonces cuando yo quiero aprovechar al máximo los productos, yo compro dos veces, mi gente, lo que yo quiero. Porque a veces las ofertas de papel, por ejemplo, no salen todas las semanas. Entonces aprovecho al máximo, al máximo mis cupones. Bueno, mi gente, luego les explico otra oferta que hice con la otra tarjeta que tengo. Gracias por ver mis videítos. Cuídense. Hasta luego.